porque en palmar arriba hay talento de sobra mi gente escuchen esto saludo mi gente bienvenido a un nuevo vídeo de este su canal de youtube alberto corneal ticho mire mi gente en estos nuevos vídeos salí a las calles hacer tres preguntas estas tres preguntas son nada más nada menos que una idea de mi amigo luis elfredo martínez y dos ideas que yo he visto por ahí por el internet si usted ha sido crea el creador de esa pregunta bueno que yo para usted porque no lo conozco así que ya usted sabe gente que decía ahí y vea el desenlace de este vídeo su nombre juan juan una pregunta breve dígame cuánto es la amistad la mitad de dos más dos la mitad de dos más dos por qué dos porque son dos de cuatro son dos perfecto entonces dígame cuántos son un millón más noventa y nueve más uno un millón cuantos son un millón más noventa y nueve más uno un millón cien un millón cien bien con la colocarte la última pregunta te voy a hacer si tú lo dueño de un de un autobús y en una paraja de que danie pasajeros y en otra pasa en otra paraje te quedan diez más cuánto año tiene el conductor si tú eres chofer de un autobús y en una paraje te quedan diez pasajeros y en otras te quedan diez más cuántos años tiene el conductor no sabe ok mira en la primera fallate cuando dije que cuánto de la mitad de dos más dos tu fallate tú sabía porque mira la mitad de dos es uno y más dos son tres en la segunda porque yo te ayude acercarte bien dijiste un millón cien te estaba ayudando no está bien está bien y entonces la última la que tú la que tú dices que tú no te sabes qué edad tú tienes yo tengo 32 entonces el chofer tiene 32 porque si tú eres si tú eres chofer de un autobús está hablando de ti cuánto año tienes tú entonces dile a gente suscríbete al canal y que participe siempre aquí que no tengas miedo y que se deje grabar suscríbete al canal de youtube este muchacho que no tengas miedo ya está bien domingo jose garcía una pregunta domingo cuántos son dos en la mitad de dos más dos y la mitad de dos más dos y por qué porque está diciendo la mitad de dos más dos está bien perfecto voy con otra si tú eres el chofer de un autobús y en una parada se te queda 10 personas y en otra próxima se te quedan 10 más cuántos años avanza repítanlo otra vez por favor si tú eres el chofer de un autobús en una parada se te quedan 10 10 pasajeros y en otra se te quedan 10 más cuántos años tiene el conductor mayor de edad desde que los demás que se quedaron el mayor de edad está bien vamos a hablar porque veo que tú has adorado mucho para contestar en la primera en la primera te equivocaste y te digo por qué porque porque la mitad de dos es uno y más dos son tres no tienes razón ya nítido entonces cuántos años tienes 33 entonces esa es la edad del conductor porque porque yo te dije a ti que si tú eres si tú eres el chofer del del autobús entonces tu edad es la de conductor pues ahí fue que no me la llegué no me la llevé cuando tú me dijiste que conductora yo ahí fue que salúdame esa gente tiene que suscriban acá que uno se divierte pila bueno mi gente un saludito ahí y nada aprovechen estos especiales aquí de de alberto tv show es algo muy entre entretenido y uno se la goza mucho aquí mi gente sigan dándole la iso y suscríbanse que toma para largo cuánto lo puse todo seguimos ahí y el tuyo ya 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 nely ya mi ley una pregunta la sobre mente van atención me puede me pueden decir que cuánto es la mitad de dos más dos cuánto y tú porque son cuatro la mitad de cuatro dos porque eso es lo que tú dices te voy a decir otra pregunta me puede decir el resultado sólo estoy diciendo a los dos el resultado de un millón más noventa y nueve más uno un millón más noventa y nueve más uno que cuánto es dos millones según tú me acabé no te vayas no te vayas no te vayas que no hemos terminado hay otra pregunta que y tú que dice no te la sabe la otra pregunta y es ésta cuánto que eran que eran dos preguntas que te iba a hacer y no que cuántas no puedes hacerle otra no quiere no quiere que le haga otra quiero hacer de ésta sí puedo ok si ustedes son o tú vamos a poner tú eres chofer de un autobús y en una parada se te quedan diez pasajeros y en la que está más adelante se quedan diez más cuántos años tiene el conductor si tú eres chofer de un autobús y en una parada se te quedan diez pasajeros pero en otra parada anterior o sea próxima se te quedan diez más cuántos años tiene el conductor si yo soy que ellos que del autobús y en la primera parada se me quedan diez y en la segunda y tú dijiste que como tú dijiste que yo dije que pero repítela si tú eres chofer de un autobús y en una parada se te quedan diez pasajeros y en la otra parada se te quedan diez más cuántos años tiene el conductor ninguno porque porque si en la primera parada se me quedan diez y en la segunda no hay nada ok te voy a te voy a explicar que hay que no te vayas no te vayas ven ven va a aplicar que quiero que tú quieres que lo borre no aquí no se borra ven ven quédate aquí quédate aquí ven que le voy a explicar brevemente en la primera se equivocaron porque la amistad de 2 más 2 es 3 porque mira la mitad de 2 es 1 más 23 claro que sí entonces en la otra también te equivocaste que fue la de un millón más 99 más 1 un millón más 99 más 1 99 más 1 son 100 y más un millón es un millón 100 y en la otra también te equivocaste porque si tú te diciendo a ti si tú eres el chofer cuántos años tiene el conductor es decir que tú eres el mismo chofer o el mismo conductor es tu edad así que las dos se equivocaron entonces ahora invítenme a esta gente que suscriban a este canal y que no se pierdan cada vídeo que hacemos aquí suscríbanse al canal de aberto con y ya tú sabes gente que ese año le cambia mi gente de trayecto me encontré con vidal vidal fue una persona que me dio clase un tiempo determinado cuando yo era un niño como de 5 años te acuerdas de su vida claro que sí ok entonces era tu nombre completo para la audiencia antes de josé vidal nicolás reyes como josé vidal nicolás reyes ok ponga atención a esta pregunta cuántos son la mitad de dos más dos dos porque porque es claro porque porque sí ok nítido otra pregunta te voy a hacer cuántos son un millón más 99 más 1 un millón 99 mil 1 ok eso dijo él hay otra pregunta vida para ti si tú eres chofer de un autobús y en una parada se te quedan 10 pasajeros y en una próxima se te quedan 10 más cuántos años tiene chofer cuantos años 20 porque porque 10 más 10 son 20 ok nítido tú a decir algo te equivocaste en la primera porque la mitad de dos más dos son tres porque mira la mitad de dos es uno más dos tres te equivocaste a cualquiera se le va a una como profesor admito la derrota ok nítido te equivocaste en la otra porque un millón más 99 más uno son un millón cien un millón más 99 más uno que son cien un millón cien porque lo que me está fallando a mí pero la zona así es que es que yo estoy comparando es que yo lo estoy comparando como si fuera un chérez ok excusa ok nítido y también en la tercera te equivocaste como así porque yo te dije a ti que si tú eres chofer de una guagua y se te quedan 10 pasajeros y el otro se te queda 10 o sea el chofer eres tú o sea la edad de parte del pasajero las tuyas ah pues yo no sabía entonces pues yo pensaba que era así sí fallé también equivocaste a 3 3 y como un profesor se equivocó a 3 hacia la vida porque cuando uno también falla con una mujer en el amor y eso se permite aunque también mirar y esa gente que suscriban a este canal como directa a la gente que está ahí que te está viendo que se suscriban a este canal como el canal alberto coriniel tv show bueno sufríase a este canal y tú alberto tu nombre para la audiencia de una vez ya era 10 la era día ponga atención puede caer en esta pregunta un poco incómoda si tú no captar bien no puede decir cuál es la mitad de 2 más 2 2 ok perfecto vamos a imaginar lo que tú contestaste bien te voy con otra si tú eres el chofer de un autobús y de repente ese autobús va cargado de pasajeros pero en una parada ese autobús deja 10 pasajeros pero más para adelante también deja 10 más cuántos años tiene el conductor pero tú no me dijiste el año de conductor tú me dijiste que yo era chofer de un camión no que me hablaste de la edad pero ya te lo dijiste chofer de un camión pero yo te otro y te lo dijiste que yo yo te había dicho que tú era era chofer de un camión baja yo te dije la edad entonces o sea tú te sabes la edad quiero decir 32 cuántos años tú tienes 32 exacto debe ser toda entonces caíste lleva una entonces la otra es tú sabes resultado de un millón más 99 más uno un millón 100 mil 100 un millón 100 un millón 100 o un millón 100 mil punto de clara un millón 100 y lleva dos señores me siento bien porque ella era amiga mía entonces ya jaira en la primera que yo te hice tú fallaste en un arado no cuánto era el tres porque la mitad no no la mitad de dos es uno más dos tres la mitad de dos más dos más de llegaste bueno mi gente miren vamos a hacerlo hasta aquí ya me siento contento porque porque ella ahora hace todo si le gustó el vídeo de la y comparta ya tú sabes y no le cambies que siempre estaremos haciendo vídeos por aquí así que te sabe activa la campanita para que no se pierda ni uno así que nos vemos una próxima la gloria de dios no 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 no